del senador Pirola, que nos hizo un aporte, hicimos una nota, la idea es poder tener los juegos en el patio, y bueno, él nos hizo esta colaboración. ¿El aporte va directamente a los juegos? Sí, va directamente a los juegos porque tiene un monto considerable, conjuntamente con la entrega de FAE que realiza la comuna. ¿Qué juego? Bueno, la idea es colocar unos juegos en el patio, que si podés mostrar, no tiene juegos hasta el momento, es para colocar un tobogán cerrado, estilo mangrullo, y algunos otros que tienen que ver con las secciones de primer ciclo de tres años. ¿Flora, acompañando? Sí, por supuesto, como siempre, acompañando a la institución, a Delia, la directora, que siempre están pensando en sostener el edificio, en pensar qué es lo que falta y cómo invertir de la mejor manera cada recurso que le llega y que gestiona, y por supuesto también al senador. Gracias.